Los funcionarios británicos en pie de guerra contra la reforma del sistema de pensiones. Actualmente ya se enfrentan a la congelación de salarios y la supresión de 300.000 puestos de aquí a 2015. Pero ahora el gobierno de David Cameron quiere elevar la edad de jubilación de los 60 a los 66 años, aumentar las cotizaciones y reducir la pensión que percibirán. Este sindicalista considera injusto que el gobierno utilice las reformas de la función pública como un nuevo impuesto y para reducir el déficit. Es el primer gran conflicto social al que se enfrenta David Cameron desde su llegada al poder. Su gobierno alega que el sistema actual de pensiones es insostenible. Es una lástima que asistamos a estas huelgas cuando se están celebrando negociaciones entre el gobierno y los sindicatos. Unas 20.000 personas desfilaron por las calles del centro de Londres para criticar un proyecto de reforma que consideran abusivo e injusto. Al menos 24 manifestantes fueron detenidos. Esto es una democracia británica británica británica. Esto es una democracia británica británica.